San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene, de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama, de las mujeres bonitas, disabledas. ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¿Cómo que está ahí? ¿Y cómo vas de estar ahí? ¡Y un saludo! ¡A los mayamitas, compañeros! ¡Hola! ¡Y eso se ha tomado! ¡Es tu mi compadre! ¡Soy! ¡Alianzo, partidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Someкра ese! ¡Vas a ganar las mujeres! ¡Nosotras las mujeres propiasimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!